¿Cuál fue el día más doloroso que se fugó a Escobar? En la financiación de la campaña liberal Es tan absurdo el hecho de lo que me dieron y del desmayo La estrategia que hubo alrededor del desmayo Que obviamente era parte de toda una conspiración Todos los últimos alcaldes que han llegado a la alcaldía de Bogotá Todos, después de mí Son personas que les interesaba el poder La alcaldía era un paso más en una carrera política Pero ni les interesaba Bogotá, ni querían a Bogotá, ni conocían Bogotá Es que aquí los congresistas son absolutamente vulnerables El fiscal general de la nación, ustedes ya ven No se sujetó a lo que quizá quería el establecimiento De no hacer las investigaciones De hagámonos pasito Y pues fácil, una nulidad Si usted va a escoger a alguien como enemigo Y lo tiene que hacer Escójalo muy bien escogido Yo a muchas personas Por quienes siento un desagrado profundo En el mundo de lo público Yo ni las menciono El nombre no sale de mi boca Todas esas cosas me generaron dificultades El hecho mismo de no haber apoyado En el año 2007 La posibilidad siquiera de una tercera elección De presidente Uribe Cuando se habló de la hecatombe Por eso le digo Eso les presento metido muchas, muchas, muchas veces He sido tres veces candidato presidencial Dos candidatos y otro tercer Terceres pre-candidato Y estoy convencido que Poner en la hoja de vida Es candidato presidencial No sirve para nada Si yo no hubiera sido mujer Tal vez hubiera sido difícil Mi relación con Pablo Escobar En las comunas No me hubiera dejado El cartel de Medellín y Escobar De pronto sobrevivir Cuando uno tiene poder O está luchando por el poder Lo llaman desde las cuatro de la mañana Eso es Eso es tremendo Entonces, no Cuando uno pierde Pues La gente se le quita Que no es fácil Uno siempre es Internamente intolerante a la crítica Así uno aparezca Abierto y tal Duele Especialmente la crítica ácida Y la crítica injusta No, tal vez lo único Que yo he sentido A veces como La ingratitud O la intención De gobiernos posteriores Al de uno De desconocer O desdibujar Ejecutorias del gobierno Nuestro Entonces eso sí le causa A uno un poquito como eso Como de ese vacío de poder Cuatro